La intervención de las fuerzas federales en Michoacán fue necesaria ya que se empiezan a observar resultados positivos y de lo contrario hubieran seguido incrementándose las situaciones violentas, indicó el diputado federal Silvano Aureoles Conejo. Hay resultados que indican una mejoría en la situación que vivía el Estado, sin cantar victoria ni echar compasas, pero si la federación no interviene, quién sabe en qué circunstancias tuviera que garantizar un riesgo de mayores confrontaciones y desestabilización. Cuestionado sobre la presencia federal en el informe, el líder de la Diputación Federal del PRD, aseguró ser fundamental no solo en dicho acto, sino también para recobrar la estabilidad en el Estado. Pues es fundamental, no solamente para el informe, sino ha sido fundamental para que se recupere medianamente la estabilidad en el Estado. Eso hay que expresarlo así porque creo que a un mes más o menos que se hizo el anuncio en el Palacio de Gobierno, hay resultados que indican una mejoría en la situación que vivía el Estado, sin cantar victoria ni echar campanas al vuelo. El periodista dijo que está dispuesto para aportar lo que le toca para el mejoramiento de Michoacán, así mismo pidió no bajar la guardia en el tema de la seguridad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.